Maripositas en la cocina, haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamay Maripositas en la cocina, haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamay Maripositas en la cocina, haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamay Maripositas en la cocina, haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamay Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita, que si me ponen musiquita, me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita, que si oye musiquita, ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro, y se mueve con su ritmo bien sabroso, se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo, bailando pa' arriba, bailando pa' un lado, bailando pa'l otro Yo tengo una ranita, que se empieza a menear, cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro, y se mueve con un ritmo bien sabroso, se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres